Ya mañana empiezan a llegar algunas delegaciones, supongo que las más lejanas ya van a estar llegando mañana a la noche y bueno, el sábado de 8 y media a 9 estamos comenzando. Y en este momento estamos esperando 10 equipos, más o menos. Más o menos confirmado creeríamos que había 10 equipos. Esto siempre a último momento surge, o se suma alguno o se resta. Pero más o menos esa es la que estamos manejando. Vienen, por ejemplo, te voy a decir, hasta ahora confirmado tengo de Sierra Grande, para que tengan una idea, que es contra Chubut. No sé si vendrá alguno de Chubut. Y de Río Negro viene de Viedma y vienen de Cipolletti. El campeonato es por equipo, o sea que una entidad puede presentar 10 equipos si quiere. No hay problema, son equipos de 9. Y esos 9 están integrados por una categoría de damas, una categoría libre, que la libre sería de 59 para abajo, juegan todos de 18 a 59, o de 16, mejor dicho, hasta 59. Y una que es mayor de 60 para arriba. Lo que, la única limitación que tiene es el de 50, la categoría libre, que no puede jugar en la mayor. Simplemente. Las damas son libres, juegan en todas categorías, cualquiera, no importa la edad. Y nosotros, vamos a hacer un poco de historia. El año pasado, para esta época se hizo, se hacía el segundo campeonato en Cipolletti. Y como metodología, tenemos cada, en cada campeonato, al finalizar o al entremedio, elegimos la sede del otro campeonato, el próximo. O sea, en este caso va a ser el del 2016. En el 2014, que nosotros concurrimos, y yo ya tenía un poco de experiencia, porque había concurrido otros, nosotros, me comuniqué con Martín, y bueno, y él me, así a su vez nos comunicamos con el intendente y con los secretarios, y ellos nos dieron lo que hay para que nos presentáramos. Porque esto, sin el ayudo de la intendencia, es imposible. Nosotros no tenemos recursos, y además que esto es un campeonato para la ciudad. No es para nosotros acá, nos divertimos solos o sin el campeonato, pero nos interesaba difundir un poco el deporte, que es lo que no se conoce. La gente que viene no la ponemos prevista, pero nosotros creemos que vamos a andar en unas 150 personas. Entre los que vienen, suplentes, y gente que viene a acompañar, viene en familia. Entonces vienen a jugar uno o dos de la familia, pero vienen cuatro. Entonces se va multiplicando. Y eso es lo que nosotros apuntamos, que más o menos van a ser 150 personas. Por ahí son 200 o por ahí. Porque nosotros estamos contándolos de afuera, pero no estamos contándolos de la provincia, que son cerquita. Alvear, Alta Italia, Realicó, tienen muy buen tejo. Trenel, incluso. Entonces eso lo contamos que pueden venir mucha más gente. Nosotros contamos nueve o diez personas, pero a lo mejor vienen 40. Como bien decía Pedro el año pasado, cuando nos comentó esta posibilidad de, durante este año, poder realizar por primera vez este torneo argentino-patagónico. Bueno, en primera instancia con Pedro estuvimos de acuerdo en que era una buena oportunidad para empezar a difundir esta disciplina que es nueva en el país y, por supuesto, en la ciudad y en la provincia. Así que, bueno, aportando en todo lo que esté a nuestro alcance, desde la logística y, bueno, algunos recursos para poder llevar adelante.